De nuevo la vi, por como está mirando Casi puedo jurar, la estaba conquistando Se la pasa con su amiga vacilando Ella no quiere flores, no le importa un te amo No sé, qué fue lo que pasó Yo quiero ser el hombre que te lo da todo En ti, ahora todo cambió Me convertí en un esclavo, cuando viste a los ojos La conocí en la disco y se acercó Después un par de copas me besó Y me dijo así, me está romántico A mí no me hable este amor Yo ya me dejé llevar Y en unos segundos nos robamos la escena Comenzamos a bailar Y se quedó conmigo toda la noche vela No sé, qué fue lo que pasó Yo quiero ser el hombre que te lo da todo En ti, ahora todo cambió Me convertí en un esclavo, cuando viste a los ojos La conocí en la disco y se acercó Después un par de copas me besó Y me dijo así, me está romántico A mí no me hable este amor A mí no me hable este amor Ella me dejé llevar Y en unos segundos nos robamos la escena Ahora empezamos a bailar Y se quedó conmigo toda la noche vela La conocí en la disco y se acercó La conocí en la disco y se acercó Después un par de copas me besó Y me dijo así, me está romántico A mí no me hable este amor Ella me dejé llevar Y en unos segundos nos robamos la escena Empezamos a bailar Y se quedó conmigo toda la noche vela Mike Stanley The Love is Real Colomar Tamira Storm A.N.X Liori Records La Creación One Step Ahead Sociedad Secreta Musical Minds El Rey El Rey El Rey El Rey El Rey